Buenos días, agradecemos los voluntarios que vienen a formarnos en los talleres a tener un futuro mejor. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias a los voluntarios que vienen cada día a ayudarnos con las tareas y estudiar para los exámenes. Muchas gracias a todos y a todos los voluntarios que tienen. Muy buenas, agradecemos a la gente que viene a ayudar en Hogar Lasalle en la cena y comida. Muchas gracias. Sin vosotros nada sería posible. Gracias. Gracias voluntarios. Gracias a todos. Muchas gracias.